Así que estoy entrando, ya sabe, como bombero de rápido, de prisa, porque tenemos además información importante y por ahí tenemos también, antes de que no se les voy a presentar ahora, denme unos segundos a la licenciada Laura Ceballos, que la verdad ya sabe usted que sabe un buen, pero primero tenemos, hace unos, un rato, a la precandidata presidencial opositora o del PRIANRED, Xochitl Galvez Ruiz presentó a su equipo de trabajo, que la verdad está lleno, es como un equipo de terror, mire, yo vi entre ellos, por ejemplo, al Chucho Mayor, al Chucho Mayor Jesús Ortega, quien en 2012 traicionó al equipo de Andrés Manuel López Obrador y permitió la infiltración de todo mundo, ya lo habían hecho, ya lo habían hecho desde la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, traicionaron a todo mundo, dejaron de hacer campaña, permitieron que los infiltrara Genaro García Luna, está Margarita Zavala Gómez del Campo también, como parte de la sociedad civil, digo, ¿qué tiene de sociedad civil Margarita? Una mujer perdedora, una mujer que no tiene ninguna, no tiene carisma, es muy limitada, fracasó como candidata presidencial independiente, fracasó como dirigente de partido, recuerda usted, pero además, una campaña presidencial independiente que le preparó su amigo Genaro García Luna, el trabajo de inteligencia para su partido también se lo hizo Genaro García Luna, así que Rubén Moreira Valdés, Rubén Moreira, el exgobernador de Coahuila, así que, ¿por qué no vemos un poco el video de la presentación del equipo y platicamos con la licenciada Laura Ceballos para ver lo que representa este equipo? A mí, a mí me da miedo, me dio terror en cuanto venía en una, en una, en un microbus en la Ciudad de México, me dio terror en cuanto lo estaba escuchando, dije, digo, ¿qué van a hacer? Josefina Vázquez Mota, que todavía no aclara los mil millones de pesos que le entregó a el gobierno de Enrique Peña Nieto para atención de, 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 de migrantes, este, Enrique de la Madrid Hurtado, que va a preparar el plan de gobierno, ese hombre que quiere prácticamente que cada rico adopte a una, a un pobre mexicano, y lo único que le falta decir que nos marque este junior del neoliberalismo, así que es un equipo de terror, de Kenia López Rabadán, Kenia López Rabadán, una mujer que grita, que grita, y no se va a hacer otra cosa, que me disculpe, pero en el Senado, solo eso hacía, así que, por favor, tenemos el video de la presentación del equipo de Xochitl y Gálvez Ruiz. Nuestra precandidata ha designado como integrantes de su equipo de campaña, Armando Tejeda, coordinador operativo. Carolina Viñano, coordinadora ejecutiva. Ángel Ávila, coordinador de alianzas. Kenia López Rabadán, jefa de la oficina de la precandidata. Rubén Moreira, coordinador nacional territorial de la campaña. Max Cortázar, coordinador de comunicación social de la campaña. Josefina Vázquez Mota, coordinadora de líderes en campaña. Margarita Martínez Fischer, en promoción del voto. Rolando Zapata, defensa del voto. Jesús Ortega, prospectiva. Margarita Zavala, social civil. Enrique de la Madrid, plan de gobierno. Norma Azeves, atención a personas con discapacidad. Fernando Rodríguez Noval, contenido. Alejandra Latapi, vinculación institucional. Y de Alfonso Guajardo, relaciones exteriores. Alejandra Reynoso, causas sociales. Blanca Alcalá, ruiz, asuntos migratorios. Leticia Barrera Maldonado, enlace con el campo. Alessandra Rojo, de la Vega, activismo social. Julieta Camacho Granados, gestión social. Débora Romero Vázquez, mujeres. Moisés Gómez Reina, agenda. Querida precandidata Xochitl Gálvez, te agradecemos la confianza que has depositado en cada uno de los integrantes y las integrantes de este gran equipo que te van a conducir a la victoria. El equipo se va a regir por tres principios fundamentales. El principio de confianza mutua entre nosotros. El principio de la verdad, hablar con la verdad y la objetividad y un compromiso de trabajo incansable de realizar todo el esfuerzo para llevarte al triunfo porque tu triunfo, Xochitl Gálvez, es el triunfo de todas y todos los mexicanos. Su triunfo colectivo. Y sabremos, y esto lo hablo a nombre de todas y todos los mexicanos. Bueno, mire usted nada más qué equipo. ¿Qué equipo mide nada más antes de darle a